¿A quién le canto si no estás? Sigo rompiéndome las tibias Sin apiadarme de un sol hago quién Y apareces desde atrás Dice que te quedas a dormir Aunque sea entre basura Y hacemos de este vertedero El sitio de jugar A volver a empezar En este circo donde los payasos Se suicidaron en busca de paz Me encuentro bajo la cabeza De los surcos que he dejado Que sueño contigo Y da igual que no vuelva la golondrina En su nido guardo Los versos que te escribo Y da igual si se han perdido las llaves Para que me abras el pecho Solo sirve tu sonrisa Y ahora vuelvo de papel Soy un velero en tu bañera Un bucanero viejo que busca ron en tus venas Y me vuelves a sorprender Con la manera sincera De volvérmelo contra tus piernas Y hacemos del mundo entero Allá como en el lago azul Y un lugar donde no echarse Nunca de menos Ni de más Y da igual que no vuelva la golondrina En su nido guardo Los versos que te escribo Y da igual si se han perdido las llaves Para que me abras el pecho Solo sirve tu sonrisa ¿A quién le canto si no estás? Sigo rompiéndome las tiras Sin apiadarme de un solado ¿A quién? Aplausos